con el gozo y la alegría de los hijos de Dios damos inicio a este tu programa la red charlas católicas para la mente y el espíritu qué bendición que podemos reunirnos nuevamente por aquí por tele vida el canal de la familia y hoy es un día de muchas bendiciones porque Dios quiere hablar al corazón Dios quiere hablarte al corazón a través de este canal específicamente a través de este programa así que prepara tu mente y tu corazón y aquí está te un poco porque Dios quiere hablarte agradeciendo nuevamente a multimedia vida que nos permite salir al aire por este tu programa y en este tiempo tan maravilloso de la iglesia el señor te invita a devolverte el señor te invita a dar un paso atrás el señor te invita a desacelerarte un poco andamos muy acelerados andamos que no tenemos tiempo para nada vamos a la eucaristía y es mirando el reloj vamos a hacer cualquier diligencia personal y es rápido andamos como este personaje de marvel flash totalmente rápido y Dios quiere que tú te aquietes aquietate hermano y hermana aquietate porque Dios quiere hablarte Dios quiere tener un encuentro personal contigo y personal significa que tú eres valioso e importante deja que Dios te hable deja que Dios tome todo el control y quiero tomar como base una lectura muy conocida la lectura de los 10 leprosos y usted dirá y que Dios me querrá decir a través de de esa lectura porque que yo sepa yo no tengo lepra a lo mejor no tenemos la lepra que es la enfermedad infecciosa de la piel a lo mejor tu piel esté muy sana y muy saludable pero tenemos una bacteria infecciosa que no nos produce ser feliz podemos tener lepra que no nos permite una comunicación matrimonial lepra que no me permite confiar en el señor lepra de decepción lepra de que no tengo gozo muchos de nosotros tenemos una piel saludable pero tenemos una enfermedad contagiosa que no nos permite ir más allá de nuestras posibilidades y en la palabra de Dios en lucas 17 del 11 en adelante escuchamos esta lectura que el señor va a hablarte a ti y a mí a que el señor va a decir a ti y a mí me organiza no lo having canciones y en cuanto a ti y en mi madreедь por los confines entre samaría y Galilea y 17 del 11 en adelante escuchamos en aquel Diez leprosos. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. Y todo aquel que tenía lepra tenía que aislarse. O sea, estoy enfermo, pero también estoy solo. Como hay muchas personas que están enfermos, tienen buena economía, pero están enfermos, pero también están solos. ¿Por qué? Porque han roto todo el vínculo con sus seres queridos. Ellos estaban enfermos y solos. Y se agruparon diez leprosos. Diez leprosos se agruparon y fueron a pedirle a Jesús que tuviera compasión. Muchos de nosotros estamos enfermos y no le pedimos nada a Jesús. Muchos de nosotros estamos enfermos y no pedimos oración. Muchos de nosotros estamos solos y lucimos aislados y abandonados porque el orgullo no me permite yo ir más allá. No me permite humillarme. Estos diez leprosos se humillaron y fueron donde Jesús. Y le dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Tal vez yo no tenga compasión de usted, quizás porque no lo conozca. Tal vez usted no tenga compasión conmigo porque no tiene confianza. Pero Jesús sí tiene compasión con cada uno de nosotros. Aunque hayamos metido la pata, aunque hayamos pecado de corazón, aunque hayamos hecho muchas cosas malas en nuestra vida, Jesús sí tiene compasión de nosotros. Y estos diez leprosos fueron donde tenían que ir. Fueron donde Jesús, el que podía sanar. Muchos de nosotros no acudimos al Señor. O como una hermana que me dijo hace poco, yo no voy a la iglesia porque yo estoy muy enferma y yo no tengo tiempo. Nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de la compasión. Nos olvidamos de las maravillas del Señor. Nos olvidamos que Él tiene poder. O como me decía un joven, que su novia le rompió el corazón y que por eso él no confiaba más en Dios. Óigame bien. Su problema no era con ella que le rompió el corazón. Su problema era con Dios porque Él permitió. Andamos buscando muchas excusas para nosotros no profundizar en la fe. Para dañar el plan de Dios en nosotros. Estos leprosos fueron donde tenían que ir. Y le dijeron, ten compasión de nosotros, Jesús Maestro. Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Y este era un samaritano. Óigame bien. Eran diez. Pero uno de ellos rompió el grupo. Y al verse sano, Él dijo, no, pero yo no puedo, yo no puedo seguir como voy. Y se devolvió alabando al Señor en voz alta y agradeciéndole al Señor. Óigame bien. Uno de ellos se olvidó que andaba en grupo y se devolvió alabar a Jesús en voz alta. En voz alta significa que Él estaba emocionado, bendito y alabado, estoy sano, gloria a Dios, aleluya. Y se devolvió. Y dice la palabra que era un samaritano. Él rompió el grupo. Él se emocionó. Dios quiere emocionarte. Jesús quiere que tú te emociones. Jesús quiere hacer grandes obras en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Él se devolvió. Y el mensaje que yo te traigo en el día de hoy en este programa La Red es que usted y yo tenemos que devolvernos y alabar y glorificar y darle gracias a Jesús. Si es cierto que andamos en un mundo rápido, sí, andamos muy rápido, pero tienes que devolverte. Sí, que la modernidad, el estilo de vida, sí, lo que tú quieras, pero tienes que devolverte. Es que la Eucaristía, la misa de sanación, el grupo, sí, muchas, muchas excusas, pero tienes que devolverte. ¿Por qué? Porque devolviéndote es que te vas a sanar. Devolviéndote es que vas a bajar a tu realidad. Devolviéndote es como Jesús va a hacer una obra en ti. Andando rápido, nosotros no vamos a ver lo que Dios está haciendo. Y este leproso, este no especifica si era joven, si era adulto, este enfermo que tenía su piel podrida y su piel con mal olor, al ver su piel totalmente sana y con buen olor, él dijo, yo no puedo seguir así. Y alabando a Dios, glorificándolo, emocionado, se devolvió en agradecimiento. Le hago una pregunta a través de Televí, del canal de la familia. ¿Eres agradecido con Dios? ¿O eres de los que vives pidiendo, 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 dame, 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 dame? Y Jesús, toma, toma, toma. ¿Y tú? Eso es un dame y un toma, pero nada de darle gracias al Señor. Nada de glorificarlo y alabar lo que es alabar. La alabanza es reconocer lo que Dios hace en mí. La alabanza son piropos de reconocimiento que nosotros le hacemos a Jesús. ¿Lo estás alabando? ¿Estás reconociendo lo que Jesús hace por ti? ¿O eres de los que vives criticándolo por todo? Jesús, ¿por qué permitiste que yo tenga este trabajo? Jesús, ¿por qué permitiste que yo me casara con este hombre, con esta mujer? Porque cuando no queremos algo, cuando estamos decepcionados de algo, llamamos este hombre, esta mujer, pero cuando estamos muy enamorados, es mi amor, mi doncella, mi princesa, mi príncipe. Y cuando nos va mal, le echamos la culpa a Jesús. ¿Por qué? Porque queremos una vida totalmente cómoda. Rompe el grupo donde tú estás. Rompe el grupo. Tal vez tu grupo en el que tú estás esté muy ocupado y no pueda reconocer y alabar a Jesús. Rompe el grupo. Y me encanta lo que dice la palabra. Mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos volvió de inmediato. O sea, él no lo dejó para el otro día. Él no lo dejó para después. Él no lo dejó para cuando yo tenga tiempo. De inmediato. De inmediato. Alabar y bendecir el nombre de Jesús. Ah, pero la palabra no se queda ahí. Jesús entonces preguntó, Y no han sido diez. ¿Dónde están los otros nueve? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de ese extranjero. Y Jesús le dijo, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús tiene buena memoria. Y le dice, Pero ustedes no eran diez. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los demás que andaban contigo? Querido hermano, querida hermana. Sálgase de la trampa. No sea del grupo de los nueve. No sea del grupo de los nueve que solamente iban opinando, hablando, teorizando, Y no agradecen, no alaban, no buscan del Señor. No sean del grupo de los nueve que solamente viven, que confían, confían solamente por un momento. No sea del grupo de los nueve que cree que Jesús, que cree que Dios, que el Espíritu Santo, que María, tienen que hacer una obra grande en ellos. No sea del grupo de los nueve. Y Jesús le preguntó, me encanta Jesús, porque Jesús no anda con paños tibios. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Ellos andan por ahí, vienen más tarde. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Eres tú del grupo de los nueve? Jesús no quiere que tú pertenezcas al grupo de los nueve. Jesús te invita a permanecer en el grupo principal, en el grupo de los que confían en el Señor. Hoy Jesús te invita a confiar cada día más en Él. Este muchacho quedó totalmente sano, porque cuando Jesús toca, se destruye el temor y la tibieza. Y por eso se devolvió. Ya Él no tenía temor a la lepra. Ya Él no tenía una fe tibia, sino que se devolvió porque Jesús había hecho una obra maravillosa en Él. Andamos con mucho temor y mucha tibieza espiritual. Los del grupo de los nueve andan temblando a cada momento. En el grupo de los nueve andan los teóricos. En el grupo de los nueve andan los que andan dudando de todo. En el grupo de los nueve andan aquellos que tienen una fe cuestionable, una fe sentimental. Hoy creo en Dios, mañana no tanto. Una fe tibia y dice la palabra que a los tibios serán vomitados de la boca del Señor. ¿Dónde están los otros nueve? Y este samaritano, este vamos a llamarle es leproso, este que antes era leproso, ya no tenía temor ni tibieza. Porque cuando Jesús toca, se va el temor. Cuando Jesús toca, llega la alegría y el gozo. Y por eso, dice la palabra, que se devolvió de inmediato y fue alabando y glorificando en voz alta. A Él no le importaba lo que dijera la gente. A Él no le importaba lo que dijera la gente. Como hay muchos que andan por ahí cuando uno está alabando y glorificando al Señor. Este está loco. Este está loco. La crisis, la olla económica, lo tiene loco. Míralo como anda alabando y bendiciendo. Y este samaritano andaba glorificando al Señor porque había llegado el gozo y la alegría a través de la sanación de Jesús. Jesús quiere tocarte. Jesús quiere tocarte. Y por eso quiere que tú seas alegre. En otro programa vamos a trabajar el tema de la alegría para que ustedes vean lo importante que es estar en los caminos del Señor. Él fue, Él fue junto con nueve compañeros. Vamos a llamarle con nueve colegas de la enfermedad de la lepra. Él fue con nueve. Solamente se devolvió Él. Pero se devolvió alegre y lleno de gozo. Alegría y gozo. Símbolos distintivos de aquellos que se han encontrado con Jesús. Pero vamos a seguir analizando. ¿Qué pasó con Él cuando iba de camino? Que se llenó de confianza y fortaleza. El contacto con Jesús me llena de confianza y fortaleza. Gente que de no ser, ahora está siendo para la gloria de Dios. Gente que entraron a un empleo que no sabían hacer absolutamente nada, ahora son gerentes, son directores, son grandes técnicos. Personas que llegaron a la iglesia, que llegaron a la iglesia lleno de pecado, ahora son grandes líderes motivadores, testimonio de vida para otros. Es que cuando Jesús toca, yo me lleno de fortaleza y confianza. Y eso fue lo que lo llevó a Él al verse totalmente sano. Él dejó los nueve. A lo mejor Él insistió y los nueve dijeron, es que no tenemos tiempo, tenemos que seguir adelante. Y Él dijo, no, yo me voy a devolver. Yo me voy a devolver porque yo tengo que agradecer lo que Jesús ha hecho por mí. Y termino diciendo y tratando este punto. Él se sanó y Él recibió algo tan grande en el corazón que lo llevó a agradecer. Aprende a darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno. Por el día soleado, pero también por el día nublado. Por el día alegre, pero también por el día que no está tan alegre, el día triste. Por los días en que estoy lleno de ánimo, lleno de gozo, pero los días en que amanezco agripado. Alegría y gozo. Agradecimiento. Dios te quiere. Dios quiere que tú seas agradecido. Que tú seas agradecido. Y termina la palabra, después que Jesús pregunta por los otros nueve, Jesús le dice, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. La diferencia de este que era leproso samaritano a los otros nueve, es que los otros quedaron sanos. Pero este quedó sano y salvo. Este quedó totalmente lleno de la presencia del Señor. Este quedó totalmente de pie. Dios nos envía un mensaje a cada uno de nosotros. Dios nos invita a ir más allá de nuestras posibilidades. Y qué bueno que este leproso en compañía de los demás fueron a buscar la colaboración de Jesús. Qué bueno que este leproso se acercó a Jesús, humillado con su enfermedad. A veces estamos tristes, nos sentimos solos. O bueno, si esto fue lo que Dios me mandó, hay que aceptarlo y punto. No. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Y luego que Jesús haga la obra, acércate y agradecele. Acércatele y agradece. Cuánta gente, cuánta gente anda en retiros, en convivencias, en eucaristías, en grupos, en conferencias. Totalmente sanos, pero van con un corazón agradecido por lo que Jesús ha hecho por cada uno de ellos. Jesús quiere hacer. Déjalo hacer. Jesús quiere hacer. Déjalo hacer. Y si los otros nueve, vamos a llamarle a los que no quieren buscar del Señor, vamos a llamarle a esos familiares, a esos amigos, a esos compañeros de trabajo, a esos relacionados que no quieren buscar de Jesús porque tienen muchas excusas. Vamos a llamarle a esos, el grupo de los nueve, a esos que pertenecen al grupo de los nueve, a esos, si no quieren acercarse a Jesús, ven tú solo, ven tú solo, ven tú solo porque Él quiere obrar en ti. Retorna a Él de inmediato, porque aparte de sanarte, Él quiere salvarte y Él quiere una vida totalmente nueva para ti. Repito, cuando yo me acerco a Jesús, se destruye el temor y la tibieza que hay en mi vida. Cuando yo me acerco a Jesús, yo me lleno de alegría y gozo. Cuando yo me acerco a Jesús y busco de su mirada y su compasión, se trabaja el hábito de la paciencia. Yo soy paciente y espero con esperanza. Cuando yo me acerco a Jesús con mi lepra espiritual, yo me lleno de confianza y fortaleza. Y cuando yo me acerco a Jesús, yo soy una persona nueva, una persona libre, una persona sana, una persona feliz que puedo agradecer en todo tiempo y todo momento. Dios te invita, mi querido hermano y mi querida hermana, a acercarte. Acércate. Trata de convencer a los nueve, pero si no quieren, devuélvete tú solo. ¿Por qué? Porque hay gozo, hay paz y hay un montón de cosas buenas esperando por ti. El Señor está tirando las redes. El Señor está tirando las redes. Muerde tú el anzuelo y deja que Él te pesque, porque vida nueva hay en tu vida. Vida nueva hay en tu vida. Termino con el testimonio de una persona que fue totalmente enferma a buscar de Jesús. Ella fue a un retiro donde estábamos predicando y estaba totalmente enferma. Y ella fue simplemente para despedirse del Señor. Ella fue como, ella ni siquiera sabía quiénes eran los que iban a predicar. Ella simplemente fue para despedirse del Señor, para despedirse de toda la comunidad. Mi último retiro, mi última experiencia. Y fue y se despidió de todo el mundo. En el momento de la oración de sanación, el Señor la tocó y le dijo, óyeme bien, óyeme bien, todavía no, todavía no. Y ella se fue sin esperanza, sin esperanza. Y cuando le tocaba su evaluación médica, ya los médicos le daban días a ella. Los médicos se quedaron totalmente asombrados por lo que el Señor había hecho en ella. Estaba completamente sana para la gloria de Dios. Ella fue a despedirse del Señor, pero el Señor la devolvió. Devuélvete tú, mi querido hermano. Devuélvete tú, porque Dios tiene, tiene grandes y muchas maravillas para ti. Haz como este samaritano. Devuélvete y mira que para Dios no hay nada imposible. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo, santo eres. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Señor, que como este leproso yo pueda alabarte de corazón. Que como este leproso yo pueda devolverme. Que como este leproso yo pueda agradecerte. Y yo pueda reconocer lo grande, lo maravilloso y lo bueno que eres tú. Dame la gracia de estar en tu gracia. Y de verme totalmente sano en tu nombre poderoso. Bendito sea, Señor, gloria y alabanza. Mi querido hermano, mi querida hermana, siga con el contenido de Televida, el canal de la familia. Suscríbase al canal de YouTube de este tu canal y siga apoyando toda la programación. Porque aquí sí hay palabras de aliento y esperanza para tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y a seguir caminando de bendición en bendición en el nombre poderoso de Jesús. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!